Bueno, señores, te viene nueva serie. Vamos a hacer un ABC Warrior como lo que hicimos en duel, ¿vale? Pero esta vez sin ruleta y lo vamos a hacer con todos los picks. Aquí no vamos a quitar ni... No me acuerdo qué quitamos en duel, perdón, creo que fue Arturo o alguna mierda así, ¿no? Muchas gracias por el TTS. Así que nada, vamos a empezar con Aquiles y seguimos a matar a Subelona, etcétera, etcétera. Y nada, luego cuando nos aburramos, pues la haremos al revés para ser más edgis. Así que a ver qué tal, cómo sale, cómo sale, cómo sale. A ver, hagan sus apuestas, señores. Mi compa Simili se habrá subido el 3, da se hará para acá, da se hará en contra, se habrá subido el 2. Verás. A ver, señores, ¿habéis hecho la apuesta o no? ¡Aleluya! La menos pensada. Mierda, me he comido una hostia extra que no me tendría que haber comido. Ups. Se pagaba, se pagaba muy alto eso, ¿eh? Tengo unas personas en mi casa, pero no se foco, suena así. Y vuelve como... Joder, con el foco, estaba a nivel 1. Me cago a los muertos. He perdido la presión de Wave porque tenía el... Tenía el 3 sin Ethan, tío. Y no sé tirar el 3 sin el Ethan, qué cojones. Joder, cómo se está haciendo la puta la mitad. Quiso volver a jugar recién, pero en Cerebrasil me pagaba 250 de ping, mientras que en ENA me ha dado 150. Soy de Chile. Pues juega el DMA, ¿no? ¡Aleluya! ¡Atacan! ¿Alguna idea de por qué? No tengo ni puta idea, tío La verdad que no tengo ni idea ¡Hostias! Este es el cabrón que me había cambiado Que no me quería cambiar en la partida anterior, ¿no? ¡Hostia, pobrecito! ¡Pobrecito, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan muerto, Josh? ¿Qué ha pasado? Estoy en mi blue, ¿qué? Estoy yendo, voy ahora Estoy yendo, voy ahora ¿Y? El Josh ha visto poco de streaming mío Esto es una prueba No se permitirá ningún despreción y van al usuario ¿Qué? ¿Estás cuajado o qué, Javi? En multi, ¿eh? Tira, tira Tengo otra wave aquí, ¿eh? Estás tú solo Cuidado, ¿eh? Que está yendo la one for sure ¿Quién es el blue ahí? Tira, tira, tira Tira, tira 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 ¿Cuánto ganará Javi? Ahora mismo se paga muy barato, la verdad. Imagínate que te roba el buff una ulti y da kills, tío. Que lamentable ha sido eso, por Dios. ¿Cuánto ganará? ¿Cuánto ganará? Ya fui ¿Estás buena ahí o qué? ¿Se acompare? Joder, no he querido estar acá No sé dónde está él No sé dónde está él Ya le he pillado, le he pillado ya Están quedando media ahí Culpa tío, o sea que solo me han tenido en range Había que sorprender al músculo Me parece que el rol del Dios no es por la que Punto Nike Qué buen contagio Triunfazo de ítem de primero ¿Verdad? 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 Tengo ulti eh, no sé si quieres que vaya Puedo matarlo, el pavo no tiene Bueno, me va a estar en medio ¿Quién? Creo que ha tirado bling, no me he estado bien ¿A1? Si, por supuesto No No La única forma que el Runeforged con aquí le worké bien es tirado el 3 antes Haces así Bueno, no he podido porque me ha empujado pero Ah, joder pensaba que me había cortado la habilidad Bueno, ahora te enseño Si haces esto le tiras aquí el 1 y luego le enchufas con el 3 pero es que para eso no es un dios que aplique bien el Runeforged Tengo ulti eh No vayas con ulti No No No, con una nike es una mierda Estoy ganando y ya si quiere venir Y si no pues Ah, el pavo va a venir aquí for sure No, está, está catado No, no me gusta No, no me gusta No me gusta No me gusta Estoy medio low si me ves Está yendo por arriba No, no, no Bueno, dale, si se quiere robar, si, si no Ah, vale, vale Estoy medio low Vamos a empezar ya a Gladys Chafles, enseño a hacer patatas para navidad Hay que cortar las cosas Agua el blue, vale No, no, no No, no, no No, no No, no No Se me cae a cuatro, tío Es que se me cae la polla al suelo, tío Vamos a fucking Ah, que voltea Ja Tío, lo sabe, tío Joder, pensaba que tenía un hit Estaba en una de vidas Suscríbete más, pero feliz Por si Seguro Eh Wow Pensaba que resbalaba ahí, tío Y le daba sí o sí Qué malo soy, tío Está baneada la ballena Estoy por aquí, ¿eh? ¿Solteo? Sí, sí Haga de soltar Te volteo ya, volteo ya Estoy marchando Eh, quitarle el hit de esa instant karma, por favor Por medio Que aquí no se habla el Barcelona Me cago en los muertos Tío, como lo tengo que decir Tío, como lo tengo que puta madre estoy muy mal 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 un situación raro raro tengo una historia muy raro estoy muerto vivo y aaa estoy en un situación de la hostia estoy super mal y aaa he tomado triki y he tomado triki ya quebo listo y fuera cobertura estoy muerto vivo y aaa estoy harto de tranquilidad estoy muerto vivo y aaa cojones acabo de escuchar un brinde de agua ¿por qué le vas a asuntar a Nike? aquí le tiene buen daño base más el totem más que la Nike me estaba ignorando no te puedes comer el daño así de Aquiles tiene mucho bow con los treces los hagancels está buen coño pensaba que me había tenido un regalito a Nike ajá y por aquí le damos ah no tengo ult voy a saltar No, no, no. Gracias. Puto contagio un tío, me cago en los puertos Joder, no he visto vida que estaba en lo que Pago en la derecha Estoy por aquí Voy a llevarte un poquillo Y robo al lobo bien rico No, no No hay que te veo a la derecha Estamos de golpe, pero al fin no está medio Ah, hago en medio Ah, hago en izquierda ¿Por qué el TP? ¿Por qué no el TP? Ah tío, menos el late Si no sabes usarlo, sí BlinkBitcher es infinitamente mejor, pero Para los 25 minutos de primera partida Te vienen de locos Está ultra como el culo, eh Tengo un golpe en medio, pero Tengo un golpe en medio, pero... Tengo un golpe en medio Tengo un golpe en medio Tengo un golpe en medio MeISPAS Tengo un golpe en medio Tengo un golpe en medio ¿Qué hago? A uno Eh no, estaba con el RACOAN Si no se carga a gal Está en izquierda Bueno Hay No me quiere salir Es que si no más le van al acné. Sí, sí. A la izquierda, aquí. A ver si puedo robar esto dentro. Esa morenada suda la polla de Peter, ¿no? Bitrise del... ...del Arnur. Me fue al dado de Aquiles y ahora se cura más. Sigo pensando que la habilidad es una estafa y un simple buff, como por ejemplo que recupere maná, le haría una muy buena habilidad. Lo malo es que como Aquiles está fuerte ahora por el cambio de la hacha y do el rollo... Pues ahora no lo van a buffar, evidentemente. Lo he hecho la plica porque a Hit del 3... El Lacha se aplica por cada hit del 3 El Lacha se aplica Cada X segundos Diez en concreto No cada hit del 3 La peleas con cualquier cosa de tu kit que haga daño Esta es de salto Si me ha sabido que en vez de dar esta de poder porcentual fuera plano No tiene sentido que sea porcentual de Warrior Ya, pero es que si era plano estaría demasiado roto Por eso mismo da porcentual Porque no te sueles buzlear daño Si te buzleas daño es con un ítem Y sueles elezarte Gilga es el mejor solo ahorita Gilga es una basura, tío Nos estamos a hacer fire ¿Puedes jugar Sukuyomi la próxima partida? No, por favor Dejadme en paz Si te has matado tú solo No he hecho nada, tío Hércules mejor ¿Mejor que Gilga? Sí, for sure Joder, vaya paliza de game, ¿no? ¿Qué build harías con Warrior Básico? Me siento muy blando ¿Guardia Básico qué te refieres? A Belona y ya Gracias Pues como nada te tienes que hacer el Phalanx Y luego te haces Voy a hacer Otro TTS Al nivel de Muriana Quitadle el TTS a Instant Karma, por favor ¿Qué estaba diciendo, tío? Ah, lo del Lo de la build Pues tienes que hacer el Phalanx for sure Y luego te puedes hacer King Size La capa de stats Vamos a la derecha Eh, me han cortado la ulti ¿Qué cojones? ¿Por qué me han cortado la ulti? Pío, los delos de equipo ¿Qué porros se están fumando? Pero esta gente está fatal del coco, tío Joder, lo que se está aliado aquí Será que se ha liado mal esto, tío? ¿Qué coño vas a salir mal? Lo han tirado tú Ya, no sé qué coño ha pasado Mi ulti se ha cancelado, literal Y luego te puedes hacer el Shogunz De, evidentemente, de esta arte del Destor Joder, qué fácil La verdad, este game A ver Tío, si no he hecho nada No jodes surto Si quieres salir de plata Alto Perfecto ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? Gracias.